¿Qué es el salario de la educación? Y por ello nuestra solicitud institucional de que se adecúen las leyes de tal manera que los maestros puedan acceder a ello. ¿Acceder a qué, perdón? A las mejores condiciones de salario a partir de sus cargas de trabajo. Y me refiero a esto a que nosotros no atendemos al capricho, ni a la necedad, ni tampoco chantajeamos a nadie. Y lo acordamos de manera institucional, en mesas de trabajo, con las autoridades correspondientes. Y bueno, sí es un reclamo de que los compañeros tengan un horario completo para que puedan acceder a mejores condiciones de vida. O sea, lo que se refiere es a las dobles plazas, digamos que tenga dos plazas. A las horas que le permitan tener un salario mejor. Y eso implica que los turnos, los turnos matutinos y despertinos sean cubiertos en dobles plazas, en tiempos completos o en horarios que completen su jornada. ¿Y eso usted lo ve como una especie de chantaje? ¿Por qué es lo que está señalando el secretario? No me refiero a que lo hagamos como chantaje, lo hacemos como una necesidad y expreso. Que nosotros no chantajeamos a nadie, expresamos la realidad del ámbito laboral de los maestros. Y esa es una solicitud que hemos hecho de manera institucional. ¡Gracias!